...del Carlos Soto de los Puertos Llano, ilusionado imagino. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que después de 10 meses, bueno, viendo el fútbol desde la barrera, como se suele decir, llegamos a un club histórico en Castilla y La Mancha, un club grande, y la verdad es que estoy muy ilusionado por estar aquí. ¿Qué papel espera hacer con este equipo? ¿Qué sensaciones tiene? Tengo buenas sensaciones, la verdad es que creo que hemos conformado un buen equipo, en relación calidad-precio al presupuesto que teníamos creo que lo hemos hecho bastante bien, ahora falta demostrarlo, y bueno, intentar mejorar los números de la temporada pasada, que ya no es nada fácil, pero sí que es verdad que también nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible para llegar lo más alto posible. ¿Cuántos jugadores arranca? Vamos a arrancar con 20 de la primera plantilla y con 4 recién salidos juveniles, entonces bueno, a partir de ahí vamos a ir viendo si hay alguna pequeña carencia durante la pretemporada y qué tal los chavales, si nos convencen o no para quedarnos con ellos. Una tercera división, ¿a qué equipos ve como favoritos? Bueno, pues por presupuesto y por fichaje, Guadalajara sin duda, en Soquellamos sin duda, y Toledo solamente con la dupla que tiene arriba, Rubén Moreno, Álex Cortel, pues ya si es que es el sinónimo de gol, entonces bueno, esos tres son los favoritos para mí. Y luego ya va a haber bastantes equipos que se van a poder enganchar a esa cuarta plaza, eso a priori, luego hay que jugar a fútbol, y luego los problemas se pueden convertir en deportivamente que las cosas no salgan como uno quiere, pero a priori esos tres son los favoritos, con Quintana del Rey, que también es un equipo que está apostando bien, y hay un equipo que prácticamente se nos olvida a todo el mundo, que incluso a mí se me olvida, pero lo tengo que decir, Albacete B es un equipo que es un filial de un segunda división, que nadie cuenta con ellos al principio, y al final siempre están arriba, sobre todo cuando tienen un primer equipo en segunda división A. Imagino que un Darío fiel a su estilo, con alguna novedad, que quiere también poner en táctica con el Carlos Sotelo. Bueno, en principio aquí nosotros sabemos cómo le gusta a la gente el cerrú, el fútbol, nosotros vamos a intentar jugar alegre, nosotros siempre lo hemos intentado, ahora ha salido mejor, ahora ha salido peor, pero vamos a seguir intentando, con algunas modificaciones lógicamente, aprender un poco de algunos errores que hayamos podido meter, y bueno, hay nuevas normas ahora en el fútbol que hay que practicar, que todavía prácticamente no se han visto, y tenemos que intentar jugar con ellas. Desprendo. Muy bien Darío, mucha suerte. Nada, gracias.